Cuando pierdes un amor Un cariño verdadero Se te llena el corazón De tristeza y de sentimiento Cuando pierdes un amor Que era parte de tu vida Por el cielo ves un mar La ilusión desfallida No se lo deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó No se lo deseo a nadie Se me parte el corazón No se lo deseo a nadie Soportar tanto dolor No se lo deseo a nadie En verdad lo digo yo Y con el mismo sentimiento De talentos musicales Cuando pierdes un amor Es sentirse más que solo El recuerdo es vital Pero pasa por el viento Cuando pierdas un amor Algo que era tan tuyo Suficiente no es llorar Ni apoyarse en el orgullo No se lo deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó No se lo deseo a nadie Se me parte el corazón No se lo deseo a nadie Soportar tanto dolor No se lo deseo a nadie En verdad lo digo yo No se lo deseo a nadie